Con Carolina Lozada, hoy el gobierno se pronunció. Alejandro fue el primero que presentó esto para modificar los cargos heredados en el Estado, el primero en el mes de marzo, pero en marzo había otros problemas, Alejandro, un montón de problemas y cosas que resolver. Y ahora, Gaby, el gobierno lo anuncia, lo anunció Sturzenegger, ¿verdad? Lo anunció Sturzenegger en conferencia de prensa junto a Adorni. Adorni está haciendo esta dinámica de sumar a veces a algunos funcionarios para anunciar algunas cuestiones y dio a conocer este decreto que todavía no fue publicado pero va a ser publicado en las próximas horas, dijo Sturzenegger, que ya fue firmado por el presidente, que busca eliminar los cargos hereditarios en todas las órbitas del Estado y empezó a detallar también, empezó a contar desde su ministerio, contaron las diferentes dependencias y organismos donde rige algún tipo de cargo hereditario. A ver, que si se fallecía un empleado tenía que dársele, digamos, una vacante a alguno de sus hijos o cónyuge, y nosotros lo eliminamos a eso, lo eliminamos del estatuto, tuvimos un dictamen jurídico que escribió en ese momento el procurador, que era Bernardo Saravia Frías, de hecho María Ibarzaba, el que trabaja con nosotros, participaba de ese grupo en ese momento, y básicamente lo que dijo ese dictamen era que estas cláusulas, porque la verdad que no lo hemos dicho, Manuel, pero son claramente no constitucionales, son anticonstitucionales, pero de manera flagrante, de manera evidente, por lo que hablábamos antes, y entonces en función de eso avanzamos en la eliminación de eso, y debo decir que después la gestión de Alberto Fernández, tan hipócrita en tantas cosas como vos recién mencionabas en otros ámbitos, Manuel, volvió a incorporar, o sea que en el Banco Central, yo les dije en 1973, pero podría decir no solo en 1973, sino también en 2022, gobierno peronista, nuevamente defendiendo los privilegios de unos pocos, los privilegios de la casta. Bueno, eliminamos los cargos hereditarios en el Banco Central. Ayer hablábamos y mostrábamos distintos convenios, digamos, porque no es todo lo mismo, ¿no, Alejandro? Sí. Hay diferencias entre unos y otros. Algunos heredan directamente, y otros no. Otros tienen alguna prioridad con una cierta especialización. Hay dos tipos de normas fundamentales. Una, la que directamente le otorga el cargo, el empleo, a hijo, hija, y en algunos casos cónyuge de supervivencia. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son esos organismos que hacen eso? A ver, que recuerdes, dame un ejemplo. AFIP era un caso. La AFIP directamente puede dárselo. Aduana era otro caso. Aduana también, es cierto. Después hay otros organismos que lo tienen morigerado y que te dicen, vas a tener una supremacía en la convocatoria. Después igual en la práctica termina siendo, vení, pasá. Algunos te dan el mismo cargo, otros te dan un cargo inmediato inferior. Algunos te hacen algún examen de idoneidad, algunos te dicen, pasá. Porque estamos hablando de un set de convenios colectivos, estatutos de empleo público, que están muy esparcidos. Muy esparcidos. Algunos son fáciles de acceder, otros son difíciles de encontrar. Yo publiqué algunos. Entonces, en su momento, en marzo, yo planteé una norma que derogaba a todos e impedía que el que esté a cargo de la cartera de trabajo, sea hoy, mañana, lo que sea, homologue convenios colectivos que tengan este tipo de normas. Porque también para prevenirlo hacia el futuro. En ese momento, como lo dijiste, estamos con la ley base, medio que lo propuse en un momento que nadie estaba prestando atención, pero cuando surgió esto que el gobierno está haciendo con la FIP, que me parece muy bueno, lo volvió a... Che, miren que está esto, generó mucho ruido, por suerte, periodistas, lo levantaron mucho y hoy veo que... Bueno, estuve hablando con el Sturzenegger igual en estos días, hoy veo que lo hicieron vía decreto. Yo igual creo... Sí, está por ahí, ¿no? La resolución para ponerla, sí, decimos. Igual creo que también deberíamos hacerlo por ley. Primero, por lo mismo que acaba de decir Sturzenegger, digo, che, un día hace un decreto y mañana viene otro y te lo tumba. Y además, ¿por qué? Porque esto es muy importante. Acá lo que nosotros estamos cambiando es a nivel nacional. Sí. No estamos cambiando lo que pasa en Santa Fe, por ejemplo, en la EPE, la empresa de energía Santa Fe, están este tipo de normas. Esto no lo va a alcanzar porque las provincias en esto tienen su propia jurisdicción. Si nosotros lo hacemos por ley del Congreso, al haber diputado a todas las provincias, vamos a obligar a la ejemplaridad. Correcto. Hay algunos organismos que han ido cambiando la cosa y la han ido morigerando. O sea, no es lo mismo la AFIP, por ejemplo, que lo que era obras sanitarias, ¿verdad? Digo, porque está en línea, José... ¿Qué tenemos para mostrar ahora? Pónganmelo. Ahí está. Esto es lo que vamos a mostrar de lo que pasa en el Sindicato de Obras Sanitarias. Porque ayer me llamó José Lingeri y me dijo que es muy interesante esto, que ya no es el tiempo de las familias bancarias o sanitaristas, pero me dice que me preste atención a esta cuestión porque no es lo mismo porque en el caso de ellos están avanzando y lo que piden es que tenga la especialización que se busque. Pero es la última línea, es lo que dice abajo de todo. Siempre y cuando dicho familiar cumpla con las exigencias mínimas del puesto, ¿qué se le asigna? Pero se lo pregunto a él para ver si es lo mismo o si realmente han avanzado o no. Hola, José, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, María Laura. ¿Cómo estás? Bien, cuénteme, hay una diferencia en su caso que con el caso de otros lugares. ¿Usted qué opina de esto que está decidiendo el gobierno? Bueno, el tema de la herencia es un tema que es transversal a un montón de cosas, a la política, a cargos públicos, a un montón de cosas. Evidentemente había un criterio de años de cuando nosotros éramos obra civilitaria, pasaba en bancarios, ferroviarios, que había una cultura de decir eran prioridad los hijos de los trabajadores para los ingresos. Bueno, esto ha ido... Perdón, como no está identificado, le recuerdo a la gente. Estamos hablando con José Lingeri, que es el secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias, para que nos dé el punto de vista una persona que está dispuesta a hablar y a contar. Eso era moneda corriente en otro país y en otro tiempo, José, en otro tiempo del mundo. Sí, bueno, por eso hoy nosotros hemos ido adecuando el convenio colectivo Hacienda Diputada, se hacía posiblemente envención al convenio anterior. Nosotros lo hemos firmado en diciembre de 2023. O sea que es el último convenio colectivo de trabajo. Correcto. Ustedes modificaron lo que mostró Carolina Lozada ayer acá por esto que va modificando la cuestión. María Laura, hoy sabemos las transformaciones que se están dando en el mundo y no es que se van a hacer, sino que están instaladas. Por eso la empresa, cuando hay una vacante, hay una comisión que es el artículo 84, donde participa el GERM y la empresa, y ahí se encuentra por consenso la decisión en caso de ponimiento de vacante. Primero se le da prioridad en un cargo vacante de que esto se transmita en una circular en el ámbito interno de la empresa que aquellos que estén en la misma condición o el mismo perfil para poder cubrir esa vacante. Para eso hay una evaluación de esta comisión y en caso de que realmente haya personas dentro de la empresa que no necesariamente sean hijos de trabajadores o trabajadoras puedan cubrir esa instancia. Eso me parece reimportante. O sea, primero que alguien de la empresa pueda cubrir esa vacante y pueda tener un mejor cargo, por ejemplo. Sí. Y después está el caso de lo que se planteó ahí del falsecimiento de un trabajador. Bueno, esto lo que persigue con este tipo de preferencia no es la herencia de un cargo a un puesto laboral, sino ayudar a aquellas familias que han perdido al encargado del sostén familiar y que de un día para el otro se quedan sin ingresos. Claro, pero ¿qué pasa ahí con la especialización, con la expertise, digamos? Pero bueno, precisamente acá decimos que realmente tiene que tener la idoneidad del cargo para poder, aunque sea familiar y fallecido, tiene que tener el perfil para poder ocupar ese cargo. Además nosotros en el Instituto Universitario de Agua y Sañamiento y en el Instituto Leopoldo Garechal capacitamos a los trabajadores en los nuevos cambios tecnológicos que se están dando hoy, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Para eso hemos contratado a profesionales de inteligencia artificial que hoy están editando cursos en la empresa en determinados puestos de trabajo para ir capacitando a la gente a lo que hoy está instalado. José, hay algo que quiero preguntarle. ¿Cómo se hace en los casos en que... Porque Alejandro dice algo muy común. En muchos casos, como es histórico esto, como ya está, digamos, en el ADN de los sindicatos, que no sea con realmente la seriedad que tiene que ser, sino que sea casi automático. ¿Me explico? No, no es automático, se está analizando. Como ser, te digo, tenemos convenios con escuelas técnicas, con labor, y buscamos los mejores resultados promedio y invitamos a esa gente a incorporarse a la empresa porque queremos sumar calidad, capacidad y dignidad en los cargos que necesita la empresa. Ay, lo mal que lo escuchas, ¿estamos viendo? No, como ser, si necesitamos un ingeniero electromercano, un ingeniero químico, y no lo tenemos en la empresa, recurrimos al mercado. O sea, no es una cosa que tiene que ser necesariamente de la empresa. En esto, marcamos una diferencia y buscamos una evolución que sea lo más efectivo para los trabajadores, para la empresa y para el país. Ahora, José, me quedé con una pregunta respecto a esto de cuando hay un fallecimiento, intentar darle una contención a la familia de esa persona. ¿No existe hoy en ANSES lo que es la pensión por fallecimiento que cobra o el cónyuge o los hijos de esa persona? Sí, hay una pensión y, por supuesto, está contemplado. Pero también decimos en ese artículo que tiene que tener los requisitos y la dignidad y capacidad psicomotriz para que el cargo cuya vacante se requiere tenga una equidad o una capacidad. Si no la tiene, no entra. No es una cosa que es obligatorio que lo tenemos que poner. Pero entiendo que en el caso de empresas como AISA, hay cargos que son de una idoneidad que requiere quizás estudios y demás, y otros que son más básicos donde podría cualquier persona ingresar en ese lugar. ¿Y no le parece injusto que termine por herencia alguien entrando a un cargo, a una empresa que hoy es una empresa del Estado, encima en discriminación a otros que podrían entrar? Hay una página web en la empresa donde cualquier persona externa se puede anotar y es convocada y si reúne los requisitos y el perfil que necesitamos, puede ingresar, no es terminal. Pero a igualdad de requisitos, a igualdad de condiciones, ¿no estás diciendo que le da preferencia al familiar del fallecido? Sí, en este caso sí. ¿Y eso no es injusto? No sé si es injusto. También estamos ayudando a una familia que a lo mejor el hijo es el sostén de esa familia, fallece el padre y le damos la oportunidad para tener una continuidad. José, te pregunto, con la decisión del gobierno, eso no va a ser posible, entiendo. Le pregunto a Bon Giovanni. ¿No va a ser posible? La decisión es como muy uniforme. ¿O esto que dice José en algunos casos de excepciones van a ser posibles? Respetuosamente, como intento hacer las cosas. No quiero buscar un intercambio de chicana, pero está mal lo que está diciendo el amigo. Es lo que él opina. No, no, está bien, pero digo, de nuevo, primero ya la primera persona, el plural, nosotros queremos ayudar. No, el empleo es del Estado y el empleo no está para ayudar a nadie. El empleo público es un medio para un fin. Para el otro existe la asistencia social. A ver, espera, espera, espera. A empresa, a esa la castigan continuamente. Y yo no soy partidario de que la empresa sea subsidiada. Esto es la mala frase de la política de los últimos años. Cuando algunos eliminan los subsidios y cobran tarifas y otros dejan de cobrar tarifas y llenan de subsidios. Yo quiero una empresa sustentable, que tenga una tarifa acorde con las necesidades para la operación y mantenimiento de la empresa. Mantener la tarifa social para aquellos sectores más vulnerables de la población. O sea, no estamos pensando como un cavernícola de que las cosas se han transformado, el mundo ha cambiado, todo tiene una dinámica y nosotros debemos acompañar esos cambios en la medida que tampoco vulneren cosas centrales de la defensa del trabajador y de las trabajadoras. Querías decir algo, por eso me vieron los gestos. No existe tal cosa como el derecho al empleo público y ese empleo público no se puede transmitir por herencia ni puede dar una prerrogativa. Hay dos cláusulas constitucionales que están en contra de lo que usted dice, con todo respeto. Una, la de la igualdad de la ley. La otra, que el único requisito para el empleo público es la idoneidad. Entonces, ni siquiera se puede dar una prioridad, como decía en un momento, si tenemos dos personas parecidas, le damos prioridad al hijo. No, eso está mal, ese es constitucional. Está mal lo que está diciendo. Bueno, a ver, primero no somos empleados públicos, es un convenio colectivo de un sindicato por actividad, por empresa. Habría que evaluar si la medida también es abarcativa a los convenios colectivos. El convenio colectivo es una ley, no se puede modificar por una resolución o por un decreto. Hay que ver a qué organismo se incluye, ¿no? Bueno, por eso. Los convenios colectivos no pueden... Si yo renuncio al convenio colectivo de trabajo, lo que no me opongo es a la revisión y a la modernización de los convenios colectivos de trabajo. Porque hay convenios del año 75 que nunca fueron modificados que la famosa ultratividad. Este es un convenio del año 2023, que también está sujeto a que nos sentemos a discutir aquellas cláusulas que pueden ser abusivas o no. Usted lo que dice es que hay convenios colectivos que nunca se han revisado, así como... O sea, que están con un atraso importante. Y bueno, por eso te estoy diciendo, María Laura, del año 75 hay convenios que no han sido actualizados. Yo te estoy hablando de un convenio del año 2023, que no digo que sea perfecto. Si hay que modificar y analizar y modernizar, te van. Y bueno, yo estoy dispuesto a discutir. A mí me parece valioso que eso, Alejandro, que él esté dispuesto a discutir, que no sea un convenio que se quedó en el tiempo y que haya tenido distintos cambios y que esté abierto a todo lo nuevo que aparece. Me parece interesante porque no igualemos todo, ¿no? En la medida en que se puede. Por lo menos escuchemos posturas que no son extremas, ¿no? ¿Qué opinás? No, por eso, porque, a ver, si es todo o nada y no hay entendimiento y una mesa donde se puedan debatir y haya un diálogo, bueno, lo que hemos venido buscando hasta ahora es un diálogo y una mesa de concertación tripartita donde estén los empresarios... Pero sobre todo una voluntad de modernizar, José. Creo que eso es lo que hay que... Todos tenemos que tener, ¿o no? En eso estoy. En eso estoy, no creo igual. Después de tener años, me doy cuenta de que hoy la modernización está instalada en el mundo y esto hay que llevarlo adelante. Alejandra. No, de nuevo, no creo que sea una postura extrema aplicar la Constitución Nacional a estas cuestiones y creo que los convenios colectivos, la más de las veces, son lobos con ovejas decidiendo qué van a comer. Entonces digo, los convenios colectivos no pueden hacer cualquier cosa y no pueden pasar por arriba de preceptos constitucionales. Esa es una discusión que lleva a largo, que prima leyes o convenios colectivos. Yo tengo la postura de que los convenios colectivos no pueden hacer cualquier cosa. Igual podemos encontrar un punto común en relación a la disposición de modernizar, a la disposición de tener convenios colectivos que no se hayan quedado en el tiempo, de sentarse y modernizar. Me parece que estamos frente a... Bueno, creo que lo de hoy es un paso en el sentido correcto. Creo que lo del decreto de hoy ayuda, primero, a visibilizar situaciones que mucha gente no sabía y que ahora la sabe, se indigna mucho, y ayuda a actualizar un poco la legislación. José, usted tiene conciencia de que provoca indignación, ¿no? Sí, va a traer reacción en algunos sectores y lógicamente en muchos lugares donde pueda haber otro pensamiento. Bueno, cada dirigente sabe por su actividad y por su convenio cómo deben manejar los tiempos y cómo deben manejar la negociación colectiva en cada... Yo no puedo opinar de otro greco. Yo estoy diciendo de que trato de ser lo mejor posible y aportar lo mejor posible en función de la calidad de la gente, de preservar a nuestros trabajadores y que el país también tenga un adelanto y vaya a un tema positivo, no sea lo negativo. Gracias, muchas gracias por haber querido participar. Gracias, Lichery, muy amable. Me parece muy interesante poder tener personas para conversar, sentarse. Déjame aportar un grano del otro lado. No, pero podemos armar algo que no sea de dos lados. Yo he presentado muchos proyectos que por ahí son irritantes, encargados y demás, y en todos vos escuchás a alguien que te contesta. En este la verdad que es la primera persona que contesta porque es un tema que en general es bastante avergonzante defenderlo. Y sin buscar roña, ¿viste? Yo nunca busco roña. Simplemente tratando de entender. Me parece que es interesante poder conversar así. Gracias. No sé si tenemos tiempo, pero hay una información urgente, urgente, urgente.